Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, espero que esté muy bien, quiero comentarles un poquito sobre mi crónica este día en Mundo Hispánico. Bueno, mucho se ha hablado, ¿no? Lastimosamente de esas personas pervertidas que ponen sus ojos en criaturas indefensas, inocentes, pero lastimosamente, uno, ¿verdad? Cuando se habla de eso, uno piensa lo peor, uno dice un delincuente, un predador, un tipo horrible, un tipo de la calle, un tipo que viene de fuera y apunta pistola y comete esos grandes crímenes en contra de un niño, pero en realidad no. Bueno, las estadísticas demuestran de que la mayoría de los abusos sexuales ocurren dentro del núcleo familiar y teniendo como responsable a una persona llegada a la víctima, en este caso vecino, amigo, en este caso puede ser un primo, un tío, un abuelito, un padrastro, sobre todo, a veces hasta hermanos y a veces hasta el mismo papá. Bueno, lastimosamente el tema de las perversiones sexuales no tienen límite, no conoce límite, hay gente que es definitivamente perversa y medio y estos no escatiman. Y les quiero comentar el caso de ahora, es de un hombre de origen hispano que se busca, este sujeto, Martín Rodríguez Lara, de origen mexicano, tiene 43 años. Este individuo empezó a manosear a su hijastra desde que tenía 4 años la niña, 4 años y la empezó a manosear como él quiso, le estaba tocando sus partes íntimas. Todo esto sin que la mamá se diera cuenta, tristemente, ¿verdad? La mamá a veces es la última en darse cuenta. Y resulta ser que la niña aguantó en silencio todos esos abusos, el tipo le tocaba sus partecitas íntimas, la acariciaba, le hacía tantas travesuras el tipo indecente y ponía a la niña que le acariciara su pene. O sea, a algunas personas les extraña que estos temas se hablen así de amplio en las redes sociales, pero en realidad es así, son las cosas que están pasando en nuestro entorno. Y le tocaba su órgano sexual al hombre, él lo obligaba a que ella lo acariciara. Entonces, imagínense, una criaturita inocente de apenas 4 añitos. Pero eso transcurrió durante un transcurso de 8 años, hasta los 12 años por fin la niña se atrevió a denunciarlo. Esto acaba de salir a la luz, la niña se atrevió a denunciarlo, le dijo a la mamá lo que el tipo le hacía, lo que le venía haciendo en los últimos años. Y ella callaba, ella no entendía, no sabía lo que estaba pasando. Al final, ¿verdad? Fueron a la policía de la ciudad de Happerville, Georgia, y pusieron la denuncia. La policía escuchó atentamente la denuncia, la declaración de la niña, de la mamá. Y pues, obviamente, como ya pasó mucho tiempo de eso, llamaron al sujeto y le dijeron, mira, tenemos una denuncia en tu contra, quiero que vengas, queremos que vengas para que tú nos des tus partes de la historia, queremos escucharte. ¿A qué hora? Y el tipo armó su cita y dijo que ya iba. ¿Y cuál fue la sorpresa? El tipo nunca apareció, dejó plantados a los detectives, de inmediato le dieron una orden de arresto. La orden de arresto es por child molestation, un delito gravísimo, abuso sexual. El tipo lo fueron a buscar a su trabajo, lo fueron a buscar a su otra casa, porque ya se ha separado con la mujer. Y nada, no le encontraron. La mujer no se quedó de brazos cruzados, ¿no? Ella empezó a movilizarse, supo que estaba en una casa ahí en North Cross, aquí en el condado de Winnet. Y llegó la policía, hicieron una redada, llegaron, entraron, no lo encontraron, solo encontraron la camioneta del sujeto. Se les peló a tiempo, se les fue antes de que ellos llegaran. O sea, alguien le echó el pitazo o por casualidad no estaba, no se sabe, pero simplemente no lo encontraron. Después a la mamá le informaron de que el sujeto estaba escondido en una casa en sabana, mandaron a la policía y llega el bendito policía, le toca la puerta y ¡opendedor, opendedor! No abrió nadie y el policía se fue y le dijo a la mujer, no, no abrieron. O sea, en lugar de entrar con una orden, pero en fin, se volvió a salir con la suya. Es horrible, pero estos tipos de casos son los que a nosotros nos gusta sacar a la luz para recordarle a todas las madres de familia, a todos los padres, que nuestros niños no están a salvo, ya sea niña o niño. Siempre hay tipos pervertidos ahí que están con los ojos puestos. Y claro, como las criaturas los ven inocentes, indefensos, que no van a poder defenderse ni hablar, pues estos tipos hacen este tipo de situaciones. Uno como padre, esto le marcaría, eso le dolería, y uno dice, ¿cómo es posible? Pero hay gente pervertida. Y casos como estos, el incesto es un tema que está a viento en popa. Esto tiene años así, décadas, siglos. Y es algo que no va a parar a menos de que las víctimas se atrevan a denunciarlo cuanto antes de inmediato y a que tomen precauciones, ¿no? Que dejemos nuestros hijos solos, pero no permitamos que nuestros niños estén con mucha confianza. A veces queremos obligar o presionar a un niño que esté con un adulto con el cual el niño no se siente cómodo. Queremos que el niño, que sabemos que el niño o la niña no se siente a gusto porque tal vez la toca, le hace cosas indebidas, y ahí estamos, acepta a tu tío, acepta a tu primo, o sea, cosas así, ¿me entiendes? Eso no se debe de hacer. Nunca podemos obligar a un niño o niña para que esté con alguien, un adulto con el cual no se sienta cómoda, que es por algo. Tampoco podemos permitir de que el adulto, ¿verdad? Los expertos dicen, no permita que el adulto trate como mi novio o mi novia, o mi esposo o mi esposa, un niño o una niña, porque eso da mal, una confusión que el niño después puede ceder a un abuso sexual. Tampoco permitamos que se sienten las piernas del adulto, que toquen las piernas del niño, la espaldita, y cosas de que no se pueden permitir bajo ninguna circunstancia. Pero lastimosamente a veces nos hacemos los ciegos por A o B razón y hasta que pase una desgracia como esto. Bueno, mi gente, cuídense mucho, compartan este video, aquí está el enlace. Martín Rodríguez Lara se le busca en todo Georgia y en todo Estados Unidos, tiene una orden de arresto. Lo están buscando por abuso sexual en contra del menor. Su esposa, su exesposa lo denunció después de que la niña por ocho años callara el abuso hasta que al fin se atrevió a denunciarlo. Ni modo, cosas de la vida. Cuídense, mi gente, compartan este video. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.